Hay una mención especial que yo debo ver para un grupo de personas que por causas ajenas a su voluntad no están aquí en este día Que son la familia Monción Yo quiero que en el video quede grabado que gracias especial a la familia Monción por siempre estar en la vida de mi princesa Desde que nació hasta el día de hoy Y les invito a que nos pongamos de pie todos ¡Vámonos, dale DJ!